Bueno, seguimos en vivo, vamos a hablar del Club de Abuelos de calle 9 de Julio 57. Acaban de conformar una nueva comisión hace un tiempo y vamos a charlar con ellos porque el próximo fin de semana, el día sábado 30 de septiembre, piensan celebrar un nuevo aniversario como a ellos les gusta, con cena y baile. Así que ya les doy la bienvenida a Elba, Elba Díez de Pagliero, Elvita, y no está sola, sino que está con Ramón Sandoval, su presidente, el presidente actual de la comisión del Club de Abuelos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Buenas tardes a todos. Bueno, contanos un poco, Ramón, cómo se están preparando para el sábado. ¿Qué piensan organizar? Estamos a full, estamos esta última semana, estamos con toda la organización. Así que, bueno, la venta de tarjeta viene bien, gracias a Dios, la gente nos está respondiendo de buena manera. Mira, falta gente de afuera todavía a contestar. Claro, porque ustedes han hecho las invitaciones a otros clubes de abuelos, ¿verdad? Sí, sí, tenemos invitaciones de toda la zona. Ya algunas zonas, algunos clubes de abuelos ya han confirmado su presencia y faltan algunas todavía. Bien. Pero bien. Pero bien. Bueno, ¿el costo de las tarjetas? El costo de las tarjetas es 5.000 pesos sin bebida. Sin bebida. Y que incluye un menú completo, ¿verdad? El menú, sí, hay una entrada, los van a recibir con un bocadito salado. A la gente al ingresar, el bocadito. Y después está el salamín, pollo, ensalada, postre helado y bueno, el brindis se lo brindamos nosotros. Bien. ¿Y esto es en el Club Atlético Unión? Es en el Club Deportivo, sí. Sí, en el Club Atlético Unión. El Club Atlético Unión. Como todos los años. Como todos los años. Pero bueno, en pandemia no se podía llevar a cabo todo este tema de las fiestas, ¿no? Así que de a poquito la gente va retomando las ganas de reencontrarse, de bailar. Y a la gente le hace bien salir. A la gente después de la pandemia demora un poquito a volver a integrarse la gente a la cena y baile. Pero bueno, ahora ya se soltaron, ya se les fue ese miedo y la gente no responde. ¿Y para bailar hay orquesta? La mejor de Rafaela, supuestamente, no han dicho, con Agrupación Gerardo. Agrupación Gerardo. ¿Cuáles son los temas que prefieren los abuelos? ¿El paso doble, el cuarteto? Bailan todo, bailan todo. Sí, bailan todo. No, no tienen preferencia, se bailan todo. Se bailan todo. Y empiezan, apenas se ingresan, ¿no? Al salón, ¿a qué hora abren las puertas? A las 20 horas ya están abiertas las puertas. Bueno, ¿y si ya empieza la música y empiezan a bailar? Sí, los abuelos lo primero que quieren es bailar. Eso, bailar. De ser recién cenar y de ser recién bailar. Sí, sí, sí. Siempre se hace una selección antes de la cena. Claro, para empezar ya con ritmo. Claro, sí, sí, sí. Después son grupos muy lindos, porque es toda una gran familia el crudo abuelo. Qué bueno, qué bueno. Elba, contame un poco de la institución. ¿Cuántos años cumplen este jueves? Este jueves cumple 45 años. ¿Muchos? Muchos años, sí. Pasaron muchas comisiones, mucha gente que dejó no solamente un granito de arena, sino dejó sus sacrificios, sus horarios. A lo mejor muchos hasta abandonaban la familia porque nos pasó y nos pasa de no tener tiempo de estar con la familia por querer que este club siga adelante. Porque una de las cosas que los chicos están haciendo ahora, yo les ayudo mucho de afuera, como puedo, porque mi salud no da. Pero la gente es grande, hay mucha gente que no puede viajar, y el club de abuelos, cualquier club que haya acá que haga baile para los abuelos, se hace con mucho amor justamente para eso, para muchos abuelos que no pueden viajar. Exacto. No pueden andar por la ruta a la noche. Exacto. Y bueno, y aparte es un club muy familiar nuestro. Sí. Y nos sentimos todos. Y ahí en el salón que tienen de ustedes de usos múltiples, lo utilizan también para almuerzos, para cena. Sí, sí, se alquila, se alquila, sí, gracias a Dios hay muchas alquileres. Ese es el ingreso que tienen, Ramón. Es el ingreso que tenemos de nuestro sacrificio de cena o baile, y bueno, ahora se alquila, hay dos profes que están trabajando ahí, que dan educación física, y si no, como es otro, un ritmo baile, como un baile, así. Sí, bien. Pero bien, bien, bien. Y si alguien quiere hacer una fiesta, lo pueden utilizar. Sí, sí, sí. Y ustedes lo alquilan también, sí. Lo alquilan. Alquilan. Y después, ¿cómo se sostiene? Porque hay gastos fijos, ¿no? Muchos, con muchos sacrificios más los que están continuamente. Claro. Y la cuota de socios también ayuda un poquito, tenemos socios que ayudan también. Sí. ¿Y cómo se sienten siendo parte del club de abuelos? Porque son abuelos jóvenes. Yo soy feliz, yo estoy feliz, soy feliz porque me gusta trabajar para la gente, entonces yo me siento cómodo. Gran asado, Ramón, ¿eh? Ah, sí, 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 también. ¿Y dejás el parrillero el sábado y te dedicás a recibir a la gente? No, no, este año decidimos poner a una organización. El próximo fin de semana. Ahora el sábado, sí, pusimos una organización que me lo aconsejó una amiga. Una amiga me lo aconsejó. La gente. Bien. Bien, entonces lo hablé y me dijo. Y me parece que bien, ¿o no? Sí, sí, sí. Después me cuentan, ¿eh? Sí, sí, por favor. ¿Qué tal el resultado? Bueno, con un emprendedor joven de Sunchales. Sí, sí. Leandro Celia, sabemos todo, todos lo conocen. Así que, y anda un chico que anda muy bien. Así que, bueno. Bueno, ¿ustedes se encargan de preparar las mesas, todo eso? Sí. Sí. Arrancamos el sábado tempranito. Sí. Acomodar todo para que la gente se sienta cómoda el sábado a la noche. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen los que nos están mirando de Sunchales y la zona a reservar tarjetas? Le decimos que yo, de mi parte, le decimos que... Nosotros pusimos una fecha estimativa, porque hay gente que se decide a último momento, ¿viste? Le dimos el vicio que hasta el sábado, por ahí. Sí, hasta el sábado. Pero creo que sí. Hasta el viernes. Hasta el viernes de la noche, hasta el viernes de la noche podemos... El sábado se parece una o dos. Reiterame el costo de la tarjeta, Ramón. Cinco mil pesos. Que incluye todo menos la bebida. Menos la bebida. ¿La bebida se encargan ustedes? Eso lo va a trabajar la comisión del Club Abuelo. Perfecto. Bueno, ¿cuántos nietos tenés, Ramón? ¿Cuántos nietos? Tengo tres. Tres nietos. ¿Y vos, Elvita? Siete. No, perdón, me estoy olvidando del último. El cuarto, el varón. Cuatro. Cuatro y siete. ¿Y qué se siente ser abuelo? Ah, chochera. Yo, por lo menos, tengo tres nenas y el chiquitito, el varón. Es otra etapa de la vida, ¿no? Sí. Creo que los defendemos más que a los hijos. Y sí, sí, seguro. Es como que nos ocupamos más de eso. Lo pueden disfrutar. Lo pueden disfrutar de otra manera. Es la realidad, es cierto. Porque ya no hay tantas responsabilidades que se encarguen los padres para eso, ¿no? Ustedes están como, como decíamos antes hace muchos, que se sigue diciendo y se sigue diciendo, los abuelos están para darle los vicios a los chicos. Sí, sí, es cierto. Todo lo que los papás y mamás por ahí no quieren, bueno, pasa un poquito desapercibido en casa de los abuelos. Más las abuelas, ¿ves? Por ahí las abuelas son más... Sí. Los abuelos son un poquito más... Sí, pero con la nena, Ramón, las abuelas con las nenas... Te sacan todo. Es así o no. Sí, te sacan todo. Y las abuelas con el varón es así también. Bueno, con ambos, con ambos. No, sí, sí. Con ambos. Bueno, qué mejor regalo de la vida que ustedes puedan ser abuelos, que puedan bailar, que puedan disfrutar, que puedan también llegar a esta etapa de la vida. Sí, seguro, seguro. Con todo un camino recorrido y en esta oportunidad convocar a otros abuelos para que también puedan sumarse y festejar este aniversario número 45, que lo van a cumplir este jueves 28 de septiembre. Así que... Yo una cosa que quiero agregar, agradecer a todos los... la gente que siempre los acompañó. Sí, sí. Porque esta comisión, imagínate, 45 años, todas las comisiones que pasaron, toda la gente que pasó y todo lo que les dejaron, o dejaron para que estos chicos sigan. Entonces agradecerle a todas las comisiones anteriores, a todos los que han hecho el esfuerzo que este salón quede para los abuelos. Sí. Porque realmente tienen que pensar eso, todo lo que se hace, todo lo que están haciendo es justamente por un salón del pueblo. Es para los abuelos. Claro que sí, yo siempre digo, ¿no? Las instituciones quieran... El salón no está terminado, faltan cosas, como habrán visto en la foto, que faltan un poco de revoques y los rasos, pero bueno, hoy... El que se quiera notar. Claro, y es todo a pulmón, Marina. Sí, ya lo sé. Y el ingreso de esta cena aniversario quizás ayude un poquito. Sí, seguro. Para seguir con más arreglos y refacciones en el club. Todo lo que se recauda, va al salón. Bien. Va al salón. Me parece perfecto. Muchas gracias. No, gracias. Que lo disfruten y que bailen toda la noche. Sí.